A estos trabajadores del estado de Washington no se les tiene que recordar que la seguridad debe ser su mayor prioridad. Sus vidas dependen de ella. Pero, ¿sabía usted que estos trabajadores de huerta también pueden sufrir lesiones tan serias que tienen que faltar a su trabajo, simplemente por caerse de una escalera? De cierta forma, los trabajadores de huerta corren mayor peligro. Los trabajadores de construcción industrial que trabajan en los andamios están protegidos por redes. De hecho, cada año más de 500 trabajadores de huerta del estado de Washington someten reclamos por lesiones con el Departamento de Labor Industrias, por lesiones de caídas de escaleras y más de 200 de ellos tienen lesiones tan serias que tienen que dejar de fiscar fruta por un día o dos o hasta por el resto de sus vidas. Antes de comenzar a piscar la fruta, asegúrese de que la escalera que va a usar sea segura. Revise si hay remaches y abrazaderas flojos y barras, escalones y soportes rajados o dañados. Póngale especial atención a la tercera pata y que las conexiones de la parte de arriba de la escalera estén todas en su lugar. Esto no es algo que usted debe hacer solamente antes de comenzar a usar la escalera. Continúe revisándola para asegurarse de que no haya daños durante todo el día. Si la escalera no está segura, repórtela a su supervisor, quien la puede poner a un lado para reparación. Usted solamente debe usar escaleras que hayan pasado la inspección de seguridad. Para cargar la escalera, doble la tercera pata, apriétela a los escalones y cárguela. Esta es la forma incorrecta de cargar una escalera a cualquier distancia. Las patas pueden pegarle y lesionar a otros piscadores de fruta o dañar un árbol. La escalera de huertas se usa en las huertas, ya que es casi imposible fijar una escalera regular en un terreno desnivelado. Si se usa correctamente, la escalera de huerta le permite subir de una manera sólida y segura, pero también puede causar lesiones. Linda Mackey es una enfermera consultora ocupacional del Departamento de Labor Industrias de Washington, en Yakima. Ella ve un gran número de lesiones relacionadas con el uso de las escaleras trípodes en las huertas. Le preguntamos qué le diría a una persona que usa una escalera de huerta. Despediría que se movieran despacio y con seguridad. Para las personas que viven de la pizca de fruta en la huerta, el descuate, la poda, incluso una pequeña lesión al sistema muscular o una pequeña lesión a la cabeza pueden causar que no pueda trabajar por un largo periodo de tiempo. En otras palabras, su tiempo es valioso. Su tiempo es mejor usado piscando fruta o podando árboles. Así es como usted mantiene a su familia. Si no puede trabajar porque se lesionó al caerse de una escalera, ese tiempo será perdido. Perdido para siempre. Como la enfermera consultora ocupacional Mackey dijo, el tiempo que gasta para preparar y usar la escalera correctamente es un tiempo bien utilizado. Su tiempo es muy valioso para jugar con él tomando riesgos. ¿De qué estamos hablando? El poner la escalera en una superficie inestable o resbalosa es la primera causa por la que las escaleras se caen. Tome tiempo para asegurarse de que las patas tienen un contacto firme con el suelo, no en el lodo suave o en la fruta podrida. Bob Tallman ha dedicado la mayor parte de su vida a fabricar escaleras de huerta. Se reunió con su padre y su tío en 1954 para construir la primera escalera de huertas usando aluminio. El señor Tallman dijo que la manera correcta para expandir el poste o tercera pata en una huerta es parándose debajo de la escalera con una mano en la estructura y la otra en el poste para que usted pueda fijar el poste sin dañar la fruta. Un piscador o podador profesional la extenderá muy cuidadosamente mientras mantiene el poste bajo completo control. Para que podamos ver cómo hacerlo, el señor Tallman accedió a demostrar cómo armar una escalera en un lugar abierto. Para colocar una escalera en una cuesta. Si la está colocando directamente cuesta arriba, debe de colocar la base de la escalera cuesta abajo con el poste en dirección directamente para arriba de la cuesta. El ángulo apropiado se verifica poniendo los dedos de los pies en frente de la escalera, los brazos extendidos tocando solamente la parte delantera. En esta que está aquí, mis dedos no están tocando la parte delantera de la escalera, así es que necesitamos inclinarla un poquito más. Iremos al otro lado, tomaremos el poste y lo moveremos un poquito más lejos. Los dedos de los pies deben estar en frente de la escalera. Esto es un poquito demasiado. La arrastraremos para atrás. Este es el ángulo apropiado. Para subir a la escalera, mantenga ambas manos en las barras laterales. Suba al primer escalón y hunda la escalera en la tierra un poco. Empuje la escalera para que el poste llegue a la tierra y esté propiamente situada. Para subir la escalera, ponga las dos manos en las barras laterales y suba agarrándose bien de la escalera. Mantenga la hebilla de su cinturón entre los confines de las barras laterales de la escalera. No sobrestienda los brazos y pierda el balance, ya sea a la izquierda o la derecha. A medida que sube, la escalera se hace más angosta y da un espacio más angosto para operar. Le repetimos, mantenga la hebilla de su cinturón entre las barras laterales. Al bajar hacia donde la base, donde está la escalera más ancha, usted tiene un espacio más ancho para operar y alcanzar la fruta o podar los árboles. Para colocar una escalera en una cuesta, ahora estamos de lado en una cuesta con bajada a la derecha. Una vez más, usted fija el ángulo. Escoge el ángulo apropiado. Ponga la escalera en posición de manera que el poste esté un poco cuesta abajo, cruzando la cuesta. Una vez más, coloque la escalera en forma estable y ya puede subir. Le da mejor estabilidad cuando trabaja de lado en una cuesta, haciéndolo de esta manera y con el poste un poco cuesta abajo para mayor estabilidad. Pondremos la escalera de la otra manera. En esta posición tenemos el terreno con bajada a la izquierda. Fijaremos otra vez el ángulo apropiado. Ajuste la escalera de manera que el poste esté levemente cuesta abajo. Verifique que los tres puntos estén firmes. Sube la escalera agarrándose con ambas manos. Esto le dará la posición correcta cuando la escalera esté de lado en un terreno con bajada hacia la izquierda. El señor Tolman demostró cómo levantar una escalera tipo de en terreno inclinado, donde se planta la mayoría de las huertas para que las frutas tengan más exposición al sol. Por otro lado, si el terreno está relativamente nivelado, la tercera pata de la escalera debe estar centrada aproximadamente entre las barras como se arma arriba en una cuesta. Si usted no pone la tercera pata de la escalera lo suficientemente abierta, la escalera se puede caer para atrás cuando comience a subirla. O si la tercera pata de la escalera está colocada muy separada, existe el peligro de que la tercera pata se abra más y la escalera se caiga. Nunca incline la escalera contra un árbol para soporte. Las ramas del árbol pueden romperse o doblarse. La escalera debe estar parada en sus tres patas. Antes de subir la escalera, asegúrese de que los escalones estén limpios de cualquier basura y que no haya ramas que sobresalgan de los escalones. Cuando usted pone el pie en el primer escalón y antes de comenzar a subir, haga un examen para ver si la escalera está estable y para fijar los pies en el piso. Esta es otra oportunidad para revisar si hay daños en la estructura de la escalera. Este es un trabajo en el que usar una vestimenta que le quede bien puede hacer una gran diferencia. Es más seguro si el largo de la pierna de sus pantalones es lo suficientemente corto para prevenir que se enrede en el talón de sus zapatos. Las suelas de sus zapatos deben ser relativamente duras para ayudar a prevenir que sus pies se cansen al estar parado en los escalones de la escalera. Usted debe tener un tacón adecuado para prevenir que sus pies se resbalen en los escalones. Es posible que los zapatos tenis o de deporte sean más cómodos en muchas ocasiones, pero no para las escaleras. Sus pies y piernas pueden resbalarse fácilmente entre el escalón y hacer que se caiga hacia atrás y golpee la cabeza en el piso o en los escalones inferiores. Esto puede causarle una lesión mayor en la cabeza y en la espalda o hasta la muerte. Otra vez la enfermera Maki. Algunas de las lesiones más serias que encontramos son la pérdida de conocimiento debido al trauma en la cabeza. Aquí hay algunas reglas simples para trabajar con seguridad en una escalera. Tener la escalera al frente es siempre la manera más segura para subir y bajar de ella. Con una bolsa llena de fruta, usted necesitaría pararse a un lado, pero manteniendo sus pies hacia adentro y sus tacones fuera de los escalones. Todos hemos hecho esto. Parece tener sentido. Estamos solos en el primero o segundo escalón de la escalera y la fruta está allí mismo. ¿Por qué desperdiciar tiempo moviendo la escalera? Nos volteamos y recogemos la fruta. ¿Vale la pena tomar el riesgo de ahorrar un poco de tiempo al mover la escalera? Usted decide. Debido a que su pie no está asegurado con su talón al escalón de la escalera, es fácil que se resbale y golpee el escalón inferior o el piso con su talón y lo fracture. De acuerdo con la enfermera ocupacional Linda Mackey, Vemos muchas caídas donde caen en su calcáneo de manera que sufren una fractura en su talón. El talón es un hueso fuerte, pero ponemos mucho peso de arriba a abajo en términos de su balance cada vez que inicia un paso entre el talón y su primer dedo del pie, que inclusive una pequeña lesión como esa le impediría mantener un balance al subir los escalones en la escalera. De manera que la recuperación y el regreso a trabajar se atrasan mucho, más de lo que uno puede pensar. El riesgo es grande. Es muy posible que usted pierda la habilidad de trabajar por toda la temporada de cosecha, simplemente por la pequeña lesión que sufrió al resbalarse del segundo escalón de la escalera. ¿Vale la pena correr el riesgo? El tiempo que necesita para terminar la temporada de cosecha trabajando y poder mantener a su familia merece que tome el tiempo para hacer el trabajo con seguridad y para trabajar inteligentemente. Mantenga la hebilla del cinturón entre las barras laterales. Si la fruta o su cuerpo se extiende muy lejos de las barras, puede perder el balance y caerse de la escalera. Comience a recoger en la parte de arriba de la escalera y recoja al bajar para que cuando la bolsa o canasta se llene, usted esté cerca de la parte de abajo de la escalera. Mantenga ambas manos en la escalera mientras sube o baja, con cada mano apretando o deslizándolas a lo largo de las barras laterales. Siempre en contacto con la escalera y listo para sujetarse si fuera necesario, especialmente si un pie se resbala. Si usted hace esto, sería muy difícil perder el balance y caerse. Esto es muy importante para su seguridad. Revisemos la regla otra vez. Debido a que la escalera tiene tres contactos con el piso, de la misma manera su cuerpo debe siempre tener tres contactos con la escalera al subir o bajar. Ambas manos y un pie. Es buena idea practicar subir y bajar usando el sistema de tres puntos hasta que se familiarice con esto en su trabajo. Si es posible, no cargue nada en sus manos al subir o bajar de la escalera. No podemos olvidar que la razón por la que está subiendo la escalera es para piscar fruta. No se olvide de estas reglas por ahorrar tiempo. Si se cae y se lesiona, el tiempo que quería ahorrarse no hará ninguna diferencia. Y recuerde que si se lesiona, son sus seres queridos los que más sufrirán. Trabaje con seguridad y haga lo correcto desde la primera vez. No se sube en una rama para poder extenderse más. Es peligroso y puede causar que la escalera se caiga dejándolo colgado en el aire antes de caer. Usted puede perder su balance y caerse de la escalera. De cualquier manera, las lesiones causadas por caídas generalmente toman un largo tiempo para sanar. Es difícil mantener a una familia desde una cama de hospital. No vale la pena arriesgarse para ahorrar tiempo. Recoja la fruta que puede alcanzar mientras mantiene la villa de su cinturón entre las barras y una mano agarrando la escalera. Si no puede alcanzarla con seguridad, baje de la escalera. Muévala a un lado, fíjela correctamente, suba y recoja la fruta que pueda alcanzar con seguridad. Trate de no caminar la escalera a un lugar diferente. Caminar la escalera está prohibido porque no es seguro y puede causar que los remaches se rompan, las abrazaderas se quiebren y que la escalera se afloje. Nunca suba más alto del segundo escalón de la parte de arriba de la escalera. Y no se siente en ningún escalón mientras pizca fruta. ¿Lo ve? Las reglas son simples y tienen sentido. Las personas exitosas saben que su tiempo es dinero y no dejarán que nadie les robe. Lo mismo se puede decir de su tiempo. Usted también es profesional. Necesita tener habilidad y experiencia para hacer su trabajo. Su tiempo es dinero. No juegue con él. No tome atajos con las escaleras tratando de ahorrar unos segundos. ¿Usted cree que no tendrá un accidente que le pueda robar el tiempo? Esto no vale la pena. Lo importante es usar su tiempo con seguridad para poder mantener a su familia. Trabaje con inteligencia. Trabaje con seguridad. También es inteligente el dormir suficientes horas por la noche. Si llega a trabajar cansado, es posible que trate de estirarse más o subir muy alto o no mover la escalera para alcanzar la fruta con seguridad. Así es como sucede en los accidentes. No vale la pena. También es importante mantenerse hidratado durante el clima caliente. Tome agua a menudo. Al comienzo de este programa, comparamos el peligro de los trabajadores que trabajan en la construcción industrial en lo alto con los piscadores de fruta en una escalera de huerta. Ambos tienen el riesgo de caerse y de lesionarse gravemente, o algo peor. Pero ambos continúan trabajando, inclusive con el peligro. Ellos lo hacen trabajando inteligentemente, sin tomar atajos que los puedan poner a ellos o a sus compañeros de trabajo en peligro de lesionarse. Ellos no juegan con la seguridad. Toman el tiempo para hacerlo correctamente. Hágalo con seguridad. Los accidentes no tienen que ocurrir. Los accidentes se pueden prevenir tomando el tiempo para trabajar con seguridad. Para más información, por favor visite nuestro sitio de internet www.lni.wa.gov 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.